Si al cielo te ven volar, las patas han de estirarte, Aguila no caza mosca, siempre caza piezas grandes, que al mochobo en Culiacán, pasaron a visitarme. Ya me quitaron las armas, ya no puedo defenderme, pero nunca he estado solo, porque hay alguien que no duerme, me tendieron el tapete, que estoy en cuatro paredes. Preguntaron por mi hermano, que eran de cinco estrellas, que donde estaba escondido, en que parte de la sierra. Búsquenlos, no tengan miedo, si es que les gusta la guerra. Siempre hay dulces, y hay amargas, y hay que aceptarlas, cariérte, sé que me andaban buscando, eso yo estaba consciente, para que al lamentarme, no es bueno, me tocó la mala suerte. No se agüiten, pitacheros, lo bueno es que estamos vivos, y a la que yo quiero tanto, desde aquí yo se lo digo, si en la noche llega el llanto, a mi se me va el suspiro. Aconsejarme a espandar, después del hecho no vale, que si cayó el niño al pozo, nada podrá remediarle, los negocios salen mal, cuando te levantas tarde.